¡Aduo con mi compadre! ¡Oh! ¡Por favor, no! Llora el recuerdo triste su elegida y el corazón en su dolor de boca alma, yo sé que nunca serás mío y sin embargo pienso que algún día he de juntar mi boca con tu boca en un beso de dulce y torre dicha imposible corazón delito amor lejano dulce que te he perdido que te he olvidado que hoy día me pierdo que te dan solo te quedan sudito los pájaros cerrantes del recuerdo hay algo en tu amor algo tan triste como el último adiós de tu mirada sé que no volverá la fragilidad de nuestro amor ya se perdió la vida con su tristeza con su tristeza demasiado sabe que no hallará la dicha ya perdida dicha imposible dicha imposible corazón delito amor lejano dulce te he perdido te he perdido te he perdido te he perdido que te he perdido solo te quedan suditos los pájaros errantes del recuerdo Hermosa y sentida la música ecuatoriana Y la voz de Lilian Suárez Amora Señoras y señores